Ya pasó exactamente un año desde que yo me nacionalicé, recibí mi nacionalidad peruana. Es como que mi segundo cumpleaños, ¿no? Como peruana. Nací como peruana hace un año. Ahorita voy a mandarlo... Meterlo. Ahorita voy a meterlo al horno. Ahorita voy a meterlo al horno, que previamente está caliente. Entonces vamos a... Cinco veces la misma toma. ¿Cómo digo esto? ¿Cómo? Por 35, 40 minutos a un horno. A 175 grados Celsius. ¿Celcio? Celsius. Si ustedes usan faringues, no sé cuántos serán faringues en esa casa. Pero ya le dijimos en Celsius. Hola, mis queridos compatriotas peruanos. Hoy día es el 28 de julio. Quiero felicitar a todos y les deseo que lo pasen muy bien, muy bonito. ¡Felices fiestas patrias para todos! Amigos, para celebrar las fiestas patrias, ahorita voy a hacer un queque de manzanas. Es muy fácil, aquí ya tengo las manzanas con azúcar cortaditas. Lo mezclo todo y lo dejo por un ratito. Mientras, aquí tengo dos huevitos. Voy a agregar así poquito de azúcar cortaditas, voy a agregar así poquitito de azúcar. Después agrego dos cucharaditas así chiquitas de vanilla. Amiguitos, ahorita lo vamos a batir todo. Ahorita voy a agregar yogur natural, así un vasito nomás, esto va a ser suficiente. Y lo batimos nuevamente. Agrego un vaso de harina y también la mitad de la cucharadita de bicarbonato de sodio. Batimos todo de nuevo. Así un pedacito de mantequita. De esta manera aplicamos la mantequita a la bandeja donde vamos a hacer el queque. Así agregó un poquitito de harina. Y por fin vamos a vertir la masa. Quiere decir la masa, la masa que hemos preparado. Agregamos las manzanas que tuvimos aparte por todo ese tiempo con azúcar. Un horno que está caliente. Ahorita voy a mandarlo al horno que ya anteriormente. Ahorita voy a mandarlo. Meterlo. Ahorita voy a meterlo al horno que previamente está caliente. Entonces vamos a... Cinco veces la misma toma. ¿Cómo digas esto? ¿Cómo por 35, 40 minutos? A un horno que previamente está caliente. A 175 grados Celsius. ¿Celcio? Celsius. A 70 y... A 175 grados. Amor, está borracha. A 175 grados Celsius. Si ustedes usan Fahrenheit... No, Celsius. No sé cuántos eran Fahrenheit en esa casa. Pero ya le dijimos en Celsius. Ya vamos. Amor, ¿sientes el olor? ¿Cómo huele? A rico, delicioso. ¿A qué cosa? A panzana. Ya. Amigos, ahí está el queque. Así se ve. Es muy esponjoso. Muy fluffy. Y entonces Alejandro ahorita va a probarlo. Está hecho de yogur natural. Y también aquí le servía un vasito de leche de almendras. Que lo pruebe. Desde mi punto de vista sería un complemento genial. Quiero decir, acompañar este queque de manzana con esta lechecita de almendras. Ya amor, ven, pruébalo. Ya. Prueba. ¿Qué tal huele? Muy bien. Muy bien. Que no sabía, mi esposo tiene raíces francesas. Está muy rico. ¿Te gusta? Sabe muchísimo a manzana. Está muy rico. Está dulcecito. También hay una parte crocantita. No, muchas peruanas hacen postres. Realmente. ¿Sí? ¿De verdad? Sí. ¿Solamente las mayores? No. Se los comen, sí. Ah, ya. Pero no los hacen, no los preparan. O que nos digan, chicos, hay mujeres, hay chicas que preparen postres para sus enamorados, para sus parejas. Pruebe también la lechecita de almendras. ¿Esto? Sí. Déjame ver. No me gusta. Amor. Dame, dame. Cuesta 10 soles el litro. No me importa, si cuesta 50 soles, devuélvelo más bien. ¿No te gusta? No. No entiendes. Dame cualquier cosa menos esto. Qué feo, de verdad, el sabor es horrible. ¿Sí? Bueno, menos mal, te gustó el queque. Pero esto está muy rico. ¿Quieres eso nada más? Uh-huh. ¿Seguro? Un fuerte abrazo a todos nuestros amigos peruanos y peruanas por este 28 de julio. Tengan paciencia, veamos a ver qué nos dice el presidente. Una vez más les quiero mostrar la casaca de cuero que voy a regalar. Así se ve, es cuero natural. La compré en Turquía. Es una marca turca, bien famosa en Turquía. Se llama Derimot. Entonces, es una buena marca, ¿no? Vende casacas de cuero, no sé, otra ropa de cuero. Este es conejito. Aquí en la capuchita. Aquí. Este sí se ve bueno. La usaba desde 2016, pero imagínense. Se ve bien, ¿no? Entonces, aquí podemos ver que es 100% piel. Cuero natural. O sea, aquí está escrito en otros idiomas, ¿no? En turco 100% Deri. Deri en turco es piel natural. Pele, no sé en qué idioma es. Bueno, buena casacita, buena marca. Ok, un montón de bolsillos. Miren, solamente en esta parte. Uno, dos, tres. Tres bolsillos. Y aquí también. Linda, linda. Amigos, ahorita voy a sacar la persona que va a ganar la casaca. Ok, ¿quién sale? Ok, esta no salió. No sé quién será. Voy a ver cuál es el nombre. Imelda Elena Ames, 17. Número 17. Número 17. ¿Y qué significan los números? Está denumerando simplemente. Ah, ya. En personas. Bueno. Entonces, esta persona ganó. Ahorita voy a responder a su comentario donde ella escribió que quería casaca. Y voy a pedirle su Instagram para contactarme con ella y ya decidir dónde nos encontramos para entregarle la casaca. Yeah, qué bien. Sí. Al fin. Sí. Vamos a ver. Vamos a ver el comentario. Qué cosa ella escribió. Si es para ella o para alguien. Porque algunas personas escribían que querían para alguien, ¿no? Sí, para sus novias o para sus hijitas o para sus sobrinas. Ya, vamos a ver. Vamos a ver. Para quién era. Vamos a ver. Amigos, aquí está la persona. Imelda Elena Ames y Galdo. Dice, yo quiero esto en Lima. Soy Taiques S. Creo que es para mí. Entonces, aquí está la persona. Alejandro escribió su nombre, ¿no? Esta persona ganó. Ahorita lo que voy a hacer es responder a esta persona. Aquí le escribí. Hola, Amelda. ¿Cómo puede encontrarte en Instagram o Facebook? Llegamos al Hotel Sheraton en el centro de Lima. Vamos a pasar aquí las fiestas patrias para tener una nueva experiencia. Nunca hemos estado aquí. Alejandro está muy emocionado. Amor, ¿estás emocionado por las fiestas patrias? Alejandro no le gusta gastar. Difícilmente lo convencí que nos quedáramos aquí. Hay muchísima gente. No sé, hay una cola. Parece que todos quieren celebrar aquí las fiestas patrias. Amigos, deseo a todos felices fiestas patrias. Ya pasó exactamente un año desde que yo me nacionalicé. Recibí mi nacionalidad peruana. Porque fue justo a fines de julio. Entonces ya pasó un año. Es como que mi segundo cumpleaños, ¿no? Como peruana. Nací como peruana hace un año. Hace mucho frío. Estamos en julio. El agosto es el mes más frío en Lima. Entonces va a pasar rapidito. Y mi cumpleaños es en agosto. Es algo nuevo para mí. Porque siempre mi cumpleaños ha sido en verano en Rusia. Pero ahorita mi cumpleaños es en el invierno. Interesante pero raro también. Pero ya me acostumbré. Me gusta también. Como que algo diferente, ¿no? Amigos, en la recepción nos han dicho que aquí para quedarnos por una noche en Sheraton Hotel cuesta entre 99 y 179 dólares por una noche más el IGB. Dependiendo de la temporada y este... ¿Dependiendo de qué más? Dependiendo de la temporada y del tamaño de la habitación. Ah, también dependiendo del tamaño de la habitación. Pero para pasar las fiestas patrias, ¿cuánto sale una noche? Bueno. Bueno, Alejandro me dice que es muy caro. Me dice, vámonos a la casa. Y yo ya estoy aquí con mis valijas. Ya llegué para pasar un fin de semana largo. Ay. No, 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 no. Gracias.